Este sábado en cobertura, elecciones, quiénes serán los candidatos, cuál será el perfil de los candidatos que buscarán la administración de las gobernaciones y alcaldías, cómo se preparan, qué esperan los electores más allá de los discursos. El gran desafío para los candidatos reparar la crisis política en una sociedad dividida. Nuestros invitados, Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, Delmar Méndez, ex asambleísta departamental, Vania Sandoval, politóloga, Vladimir Peña, precandidato a la gobernación cruceña, Daisy Rivera, cantautora y por supuesto la mirada de la población en torno a estos nuevos comicios regionales. Los esperamos este sábado en cobertura. Acompáñenos.